Hola familia, muchas veces me preguntáis cómo es que el día de mañana nos vienen hay veces enfermedades de estas que no quisiéramos para nada como Alzheimer, el Parkinson, las pérdidas de memoria y problemas emocionales o dolores de cabeza muy intensos muchas veces os tenéis que preguntar que el problema no está aquí arriba está en otra parte y una de las cosas que podemos hacer para ayudaros es que tengáis la flora intestinal en perfectísimas condiciones, sobre todo recordar la flora intestinal primero que nada en buenas condiciones y para esto tenemos el Beneflor de la Casa Antibérico, es un probiótico muy interesante, un poquitín de agua con agua después de las comidas tenemos el Eneldo, que esto se hace para el pescado, sirve para el pescado pero sobre todo sirve para alimentar la flora intestinal y luego el Cardamomo el Cardamomo también es muy interesante para tener unas buenísimas digestiones y sobre todo para tener la flora la microflora o la macroflora intestinal en perfectas condiciones con esto nos evitaremos muchos problemas y dolores de cabeza el día de mañana un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!